Lisset, Luis Santiago, el papá del reggaetón, Ragnity, Crónico, la canción de amor, dedicada a mi señor, Chico, que dejen el que lo quiera. Amor divino, que ilumina mi camino, amor sincero, que viene del cielo, amor divino, que ilumina mi camino, cuando estoy perdido te digo. Amor sincero, que ilumina mi sendero, y me lleva al cielo, amor divino, que ilumina mi camino, cuando estoy perdido te digo. Amor sincero, que ilumina mi sendero, y me lleva al cielo. Tú estuviste conmigo, cuando yo estaba hundido, y cuando tuve frío, tú me diste tu abrigo, cuando estuve perdido. Tú estuviste conmigo, nunca te viste a alejarte, conmigo ha permanecido, y por eso te digo. Amor divino, amor sincero, que ilumina mi camino, amor sincero, amor sincero, que viene del cielo. Amor divino, amor divino, que ilumina mi camino, amor sincero, amor sincero, que viene del cielo. Tú eres mi amor verdadero, moriste por mi en un madero, tú me levantaste del suelo, te amo, te quiero, me amaste primero. Amor divino, recuerdo cuando te encontré, vivía sin rumbo y sin fe, vacío, perdido, hundido, estaba confundido. Tú estuviste conmigo, cuando yo estaba hundido, y cuando tuve frío, tú me diste tu abrigo, cuando estuve perdido. Tú estuviste conmigo, nunca te viste a alejarte, conmigo ha permanecido, y por eso te digo. Amor divino, amor divino, que ilumina mi camino, amor sincero, amor sincero, que viene del cielo. Amor divino, amor divino, que ilumina mi camino, amor sincero, amor sincero, que viene del cielo. Recuerdo cuando a ti llegué, todito atrás yo dejé, las lágrimas que derramé al sentir tu presencia me rendí a tus pies. Tú eres señor mi destino, y lumbrera a mi camino, tú eres ese amor divino, por eso me siento seguro contigo. Listen up, este fue Luis Santiago, el papá del reggaetón, y Frank Niri. Esta canción va dedicada a un hombre, y hace más de dos mil años, dio por amor lo que ningún hombre hubiera dado. Su trono, y su vida, a precio de sangre vertida.